hola amigos soy frank el handyman bienvenidos a nuestro canal de youtube en este vídeo le vamos a estar enseñando cómo instalar una escalera de ático de la marca louisville quédese mirando hasta el final porque le voy a estar enseñando todo el proceso de cómo pudimos instalar esta escalera especialmente en un lugar donde no había nada y tuvimos que preparar todo muchas gracias por conectarse si usted quiere aprender cómo hacer todo tipo de trabajo en construcción o renovaciones de casa entonces está en el mejor lugar aquí en youtube considere suscribirse a nuestro canal y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún vídeo que vamos a estar subiendo en el pronto futuro esta es la escalera de ático que vamos a estar instalando el día de hoy tiene insulation el paquete de insolación y tiene weather stripping y varias cositas ahorita vamos a sacar todo esto de la caja para mostrarle qué es lo que tiene y básicamente es toda la unidad tienen las patitas ahí abajo los tornillos que vamos a usar para atornillar la en tres lados y también hasta tiene un gasket ahí si es que lo tiene que usar o es una opcional y pues para hacer esto vamos a utilizar unas cuantas escaleras para poder subirnos y como aquí no había nada anteriormente vamos a cortar unas secciones de dos por cuatro para hacer esto yo medí ahí la área donde van a ir estos dos por cuatro y más o menos medían como un poquito menos de dos pies ya que los corta y todo esos son los que me di y ahí lo vamos a poner básicamente esto va a servir como un tipo header y footer del donde va a entrar en la escalera de ático y lo posicionamos de una manera donde me di en la escalera así de lo largo y eso igual a la medida de la escalera de lo largo y ahí donde queda en la mera orilla va a querer poner el otro dos por cuatro como ve aquí mire está uno en un lado y otro del otro lado y ahora las instrucciones le pide que pongan una tablita como una delgadita como ésta que sobrepase en uno de los lados como ve aquí mire ahí tenemos el dos por cuatro y esa tablita sobrepasa un poquito para que cuando vayamos a subir esta escalera ahorita es como un soporte temporal y no está muy grande la entrada pero si va a ocupar dos personas y ahí está mire el soporte temporal que pusimos ahí lo mete ahora acá notamos que todavía estaba un poquito ajustado está un poco apretado entonces le ahí estamos tratando de pegarle con una dos por cuatro y le dimos un poquito con el martillo ya entró bien ajustado gracias a dios y aquí le vamos a meter dos tornillos largos estos van a ser temporales para que se pueda detener el la escalera mientras nosotros vamos a estar trabajando y así para que no tenga la persona y no va a tener que detenerlo todo el tiempo y ahí está ya nada más le mete dos tornillos el otro soporte allá lo tiene y estas son las instrucciones todo lo que viene incluido tiene wood screws de dos pulgadas y media tiene otros screws más gruesos tiene ahí los soportes que le había mencionado ahí tiene el soporte a el soporte b te pide dos nosotros nada más pusimos uno en realidad es todo lo que ocupa ya en el otro lado pues puede ponerle tornillos como temporales como le había mencionado y aquí también le da las las medidas el rough opening todo viene bien detallado para la instalación permanente aquí te dice la posición donde tienen que ir todos los tornillos gruesos son como de tres pulgadas de largos y pues van tres en cada lado y cuatro donde están los el hinge pero ya le puse aquí la agarradera esa nada más lo amarra de lo mete por el hoyito lo amarra en el otro lado y ya queda la agarradera y aquí en este caso ya le pusimos los tornillos gruesos donde van donde está el hinge y ya que los ponga ya le puede quitar esa tablita de soporte y este y ya después aquí para ponerle los tornillos en los dos lados siempre va a querer ponerle unos pedacitos de madera que le llaman shims y esos son los que estamos utilizando aquí los tenemos algo largos y pues ahí lo vamos a colocar entre medio del 2x4 y de la escalera de ático lo vamos a meter ahí cuidadosamente ya después de que estén esos ahí le vamos a poder clavar o atornillar los tornillos gruesos que van a sujetar la escalera de ático a lo que es el framing el 2x4 y ya están mire ya le pusimos esos dos en ambos lados y ahora estos son los tornillos que le digo de tres pulgadas que viene incluido esos ahí lo estamos atornillando metiéndolos por el lado de hecho te pide tres aquí y tres del otro lado uno en dos en la orilla uno en medio este te pide cuatro allá donde van los donde está lo pesado del hinge donde baja y sube la escalera en ese lado ahí pones cuatro tres acá de ambos lados y eso es todo ya con eso va a quedar completamente sujetado pero aquí notamos que la escalera está un poco muy larga entonces aquí si vamos a tener que cortarle dependiendo la altura del techo de usted ahí en las instrucciones ahorita le voy a enseñar ahí te dice dónde tienes que cortar la escalera como en este caso en la página izquierda ahí te da las dimensiones de la altura del techo y me va diciendo si tienes una altura de ocho pies y medio tienes que cortarle abajito del segundo escalón como en ángulo y eso es lo que vamos a hacer aquí ahí le estamos cortando en en manera ángulo como menciona las instrucciones le estamos limpiando y ya quedó mire ahí ya está todo bien sentado no hay ningún gap está todo tiene que quedar así como en que no haya ningún gap en lo donde se conectan las secciones así básicamente ya solamente en la parte de abajo le voy a estar colocando las las patas esas las meto ahí tienen dos tornillos de con un nut en cada lado ahí se lo mete y lo aprieta y eso va a ser las patitas que tiene abajo y es básicamente todo o sea no es tan complicado no es imposible para hacer cualquier persona lo es y no es fácil ya ahí ya quedó todo listo hasta completo de la parte de abajo y le voy a enseñar cómo se sube este de aquí se sube primero se dobla para abajo y luego ese lo levanta y ya se dobla completo en tres partes y así quedó ya solamente de ahí lo va empujando con la agarradera y ya se cierra arriba y eso esto es muy práctico para que usted en este caso los lo instalamos porque el cliente quiere tener como para almacenar cosas ahí arriba de hecho le estamos poniendo plywood quédese al pendiente porque muy pronto voy a subir otro vídeo de cómo usted puede poner plywood allá y arriba donde tienes espacio puede tener mucho lugar para almacenar sus cosas pero eso es básicamente todo el proceso de cómo se instala una escalera de ático en el garage aunque no haya nada no hay problema si sigue estos pasos lo va a poder hacer al igual que nosotros y obtener resultados muy profesionales espero que le haga gustado este vídeo considere suscribirse a nuestro canal y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún vídeo que va vamos a estar subiendo en el pronto futuro ayúdenos a denes un denos un like mándenos un comentario déjenos saber qué piensa si usted a lo mejor instaló uno nos gustaría conocer un poco más de sus proyectos para juntamente aprender los unos de los otros pero ahí está ya le estoy enseñando todos los ángulos cómo quedó y ahora el cliente va a tener acceso hasta tiene una agarradera ahí para cómodamente que dios me los bendiga y nos miramos en el próximo proyecto